Se canaliza sino también un paquete tecnológico, se busca también que haya proyectos de integración regional y sobre todo el desarrollo de cadenas generadoras de valor para promover el financiamiento a todo lo largo de la cadena, no únicamente en la parte primaria, sino en toda la cadena. Uno de los aspectos también importantes es tener en mente la sostenibilidad de estos proyectos. Estamos ya viviendo en pleno el cambio climático, no solo se trata de producir más alimentos, sino que hay que hacerlo con cada vez menos recursos naturales, con menos disponibilidad de agua, de tierra, de aire, entonces es importante incluir en todos estos financiamientos un aspecto cultural de conservación de lo que se ha llamado el capital natural. Y hay varios ejemplos, México, América Latina, la labranza de conservación, todo el desarrollo de productos orgánicos, la aplicación de energías renovables y limpias y sobre todo un uso racional de la volada, es el recurso más escaso, es el único recurso del cual no se puede prescindir en un proceso agronómico. Podemos prescindir de suelo, podemos prescindir de sol, pero de agua no se puede prescindir. Entonces es indispensable que los proyectos tengan en mente esta sostenibilidad en el largo plazo. Otro de los aspectos importantes que hay que cumplir en el nuevo financiamiento es reducir brechas de género. La banca de desarrollo está también comprometida con incorporar a mujeres emprendedoras, incentivar la creación de nuevas empresas, todo esto siempre buscando acompañar el financiamiento con capacitación y asistencia técnica. Otro aspecto muy importante es el desarrollo de tecnologías de información. ¿Se lo están viendo? Sí, ahí lo están viendo. ¿Se están viendo ahí en Costa Rica? Sí, sí. Ah, bueno, entonces yo sigo, nosotros tenemos aquí una pequeña falla técnica. Bueno, estamos hablando ahora del financiamiento de tecnologías de la información y la comunicación. Es muy importante la adopción de estas tecnologías, aún en los proyectos más pequeños. Bueno, si parto también del mandato de la banca de desarrollo, su misión es que las tecnologías más avanzadas, las tecnologías sofisticadas, caras, que eran patrimonio exclusivo de las empresas grandes y medianas, pues ahora están disponibles también para las pequeñas empresas, para la agricultura familiar. Y, bueno, pues, todo esto que estamos viviendo ahora, esta revolución tecnológica, permite que los pequeños tengan acceso a este tipo de tecnologías de información. Bueno, pues, a continuación, pues, mencionaré lo que es la bancarización de sectores productivos. Aquí se tienen que realizar también varios cambios, se tienen que adaptar la regulación bancaria, se tienen que simplificar las reglas de operación. Uno de los obstáculos que tienen los pequeños productores para acceder al financiamiento es la multiplicidad de requisitos que se tienen que cumplir, que son complejos. Nosotros los vemos como fáciles, pero para una gente que no nos conoce, lo ve como un obstáculo importante. Y los distintos estudios que se han hecho también arrojan que la gente no tiene crédito porque no lo pide, porque tiene desconfianza en el sector bancario, piensa que se lo van a negar y se auto excluye. Esto es una práctica, una cultura, digamos que muy negativa, porque el financiamiento bancario, que por definición tiene mejores condiciones, se sustituye por financiamiento informal, ya sea de usureros, agiotistas, acaparadores, distribuidores de distintos insumos que son más caros, son más honorosos para los pequeños productores. Entonces, de ahí la importancia que tiene simplificar las reglas de operación, hacerlas transparentes, claras, accesibles para todos, para tener un mayor flujo de financiamiento. Otro aspecto importante es la cooperación internacional. Aquí creo que hemos dado pasos muy importantes. Entonces, Alive, pues Alive ya tiene 43 años, 44 años, va a tener muy fundada y, bueno, uno de sus propósitos es precisamente tener este intercambio de experiencias, de casos exitosos entre los distintos bancos de América Latina y también con la participación de algunos blancos extra-regionales. Vamos ahora sí a actualizarnos. Creo que le están pasando ahí. Ya no me falta una. Ahí está. Bueno, entonces, es crucial tener este intercambio de información, y no solo de información, sino buscar el eslabonamiento de distintos proyectos, producción de distintos alimentos, distintas etapas que se pueden desarrollar con eficiencia en distintos países de la región y lograr esta cooperación de manera cada vez más sólida y sustentable. Para que la banca de desarrollo tenga un mayor impacto, también es indispensable tener una serie de alianzas estratégicas con distintas instituciones que aportan a todo lo que he venido comentando, que aporten conocimiento. La banca de desarrollo está comprometida con la innovación, pues no es una institución educativa, no es tampoco una educación de investigación. Debe buscar a los especialistas, estos especialistas pues están en centros de investigación, están en universidades, son despachos especializados, privados, son consultores, son también organismos internacionales, y todo esto lo tenemos nosotros que consultar para obtener éxito en otros financiamentos. En síntesis, el nuevo modelo que estamos impulsando para tener una competitividad sostenible en el campo, pues parte desde, si ustedes lo ven, del extremo izquierdo, abajo, parte de un diagnóstico acerca de la competitividad de las empresas, esto implica pues tener un conocimiento de cómo están organizados, posteriormente integrarlos en una organización. Voy a hablar en el caso de México, más que de otros países, que el caso mexicano que es el que más conozco, tiene un serio problema, el campesino, el pequeño, tiene un serio problema de organización. Es muy difícil que en forma individual pueda acceder a un financiamiento competitivo, por cuestiones de escala, por cuestiones de información, entonces se debe trabajar desde la organización, definir una alternativa tecnológica adecuada, y después implementar cambios hacia la competitividad, buscando la sostenibilidad, es necesario pues la innovación, buscando alcanzar lo que es este triángulo dorado, que se ha comentado, productividad, rentabilidad, sostenibilidad ambiental. Aquí también se pueden acompañar, se deben acompañar, y se están acompañando los créditos con distintos apoyos, que vienen del gobierno,